No es broma, esto te pasa si escuchas reggaetón. En las últimas horas, buena noticia se ha hecho viral y ha generado gran controversia. Pero para poder entenderla, debemos explicar algunos detalles primero, los cuales son muy importantes. Comencemos con que durante años se ha asegurado que la gente que escucha música clásica, incluso los niños pequeños o los bebés en el vientre, son más listos. Ya que supuestamente esta música activa ciertas partes del cerebro y hace que la gente sea más inteligente. La recomendación es que entre más pequeños sean, los seres humanos tienen que escuchar la música clásica. Y así los resultados son mucho mejores. Ahora bien, tras esta, se cree por otra parte que el reggaetón hace que la gente sea más tonte. Ya que la música es rítmica y la letra no tiene sentido. Además que para empezar, según algunos, ni siquiera se entiende lo que cantan los artistas. Ya que dicen tantas malas palabras, malas pronunciaciones y todo sin sentido. Que es difícil realmente entender lo que dice la letra. Sobre esta, incluso algunos acusan. ¿En qué momento la música clásica terminó convirtiéndose en reggaetón? ¿Y cómo llegamos a esto? Y es que reggaetón se ha vuelto tan popular que incluso el cantante más escuchado actualmente es Bad Bunny. Todo lo anterior se dice y ha generado durante mucho tiempo un gran debate. Pero parece que hemos sido engañados, ya que hace unos momentos se acaba de revelar una investigación hecha por científicos que han afirmado algo que le ha explotado la cabeza a millones de personas. Y es que los resultados de la investigación aseguran que el reggaetón es mejor para el cerebro que la música clásica. Sí, y es que según los investigadores, la ciencia estaría demostrando que escuchar el reggaetón hace muy bien a nuestro cerebro. Los científicos pertenecientes al Hospital Universitario de Canarias. El líder de los investigadores es Jesús Martín Fernández, un importante neurocirujano. Estos científicos quisieron estudiar cómo afectaba diferente tipo de música a la actividad cerebral. Es por esa razón que se seleccionó a 28 personas que no tenían ninguna formación musical previa, todos con gustos musicales variados y en general tenían 26 años. El estudio no fue por opinión, sino más bien porque se les medía su actividad cerebral, sobre todo en ciertas regiones, las cuales están encargadas no solo de procesar los sonidos, sino también el movimiento. Primero los expertos analizaron las capacidades musicales con un chequeo de oídos. Luego, una resonancia magnética, mientras los participantes escuchaban varios estilos musicales. Eso sí, aquí hay un punto muy importante. Se les quitó la letra para evitar que distrajera a los participantes. Es así que se comparó música con música, pero sin letra. Tras esta, se dieron cuenta que varias canciones activaban más el cerebro. Como por ejemplo, Shaki de Daddy Yankee y Ginza de J-Bat. Es así que se demostró que el estilo de música que más activó las regiones del cerebro, encargadas de procesar los sonidos y el movimiento, fue el reggaetón. Esto comparado con música clásica. La electrónica también mostró una gran respuesta en las regiones motores, pero menor comparada con el reggaetón. Ahora bien, los expertos fueron claros. El reggaetón tiene un ritmo peculiar y repetitivo. Es así que nos prepara para el movimiento. Y eso activa el cerebro. Es así que tras esto, hay que dejar algunos puntos claros. Sí, la ciencia lo ha confirmado. El reggaetón provoca mayor actividad cerebral, esto comparado con la música clásica. Pero activa la parte del cerebro, tanto que tiene que ver con escuchar los sonidos, tanto con el movimiento. Es así que de inteligencia todavía no se ha comprobado. Y por otra parte, se hizo reggaetón sin letra. Y se comparó con canciones que tampoco llevan letra de otros estilos musicales, como electrónica o clásica. Eso sí, algo que también está confirmado, esto por estudios, es que la música te puede hacer sentir ya sea bien o no tan bien. Por ejemplo, si estás en un estado de ánimo neutro y escuchas música alegre, te vas a sentir feliz. Pero en cambio, si escuchas música triste, te vas a sentir infeliz. Es así que está confirmado. La música cambia nuestro estado de ánimo. Ya por último, ¿Es verdad que escuchar música clásica te hace más inteligente? Bueno, te tengo una noticia. Se han hecho varios estudios sobre esto. Y no, no se ha comprobado que escuchar música, ya sea clásica o reggaetón, te haga más o menos inteligente. Eso sí, es que escuchar música calmada te tranquiliza. De esta manera ya lo sabes. En primer lugar, el reggaetón te activa más el cerebro, pero en el área de escuchar, en el área de movimiento, no en inteligencia. Y esta música de reggaetón no llevaba letra. Por otra parte, la música que escuchas, sí puede afectar tu estado de ánimo, hacerte sentir feliz o triste. Y cierto tipo de música calmada, te da paz y tranquilidad, pero no tiene que ver con inteligencia. Y se han hecho muchos estudios sobre esto. Muchos. Pero ninguno ha confirmado, que la música te va a hacer más inteligente, sin importar qué tipo de música. Eso sí, de que la música te hace sentir, eso sí está comprobado. Ahora dime, tú qué piensas. Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. ¡Alto! Antes de irme, te espero en Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.